Muy buenas noches, damos comienzo al tercer programa del Interés de los Pueblos. Bueno, auspicia este programa el senador provincial, el señor Giacomino. ¿Cómo anda Néstor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Contento, compartiendo la mesa con Ariel, compañero de estudio en una época, pero muy contento. Bueno, dígame de quién nos va a hablar hoy, en un ratito nada más. Bueno, bueno. ¿Cuál va a ser el tema que va a tocar hoy? Sí, buenas noches a todos. Mando un saludo a la familia Raúl Jiménez, que trabajó con mi viejo, al flaco, a Titola. Y mi amigo y pariente, Víctor Rías, que le decimos vitales, todas las mañanas pasen, me preguntan cómo andan, cómo andan. Así que un abrazo. Bueno, explico lo técnico, la problemática actual del Departamento de Constitución, auspiciado por Iván Camach, presidente comunal de Máximo Paz, quien auspicia y apoya la propuesta regional de seguridad ciudadana. Partiendo de la base, que la seguridad ciudadana y un actor no tradicional, no es tradición en la zona que se explique. Es un tema nuevo, que el espacio se está creando de a poco y no es tradición que un pueblo, una comunidad o una región eleve una propuesta al Estado que decide y dirige la seguridad pública. Una de las problemáticas regionales es cuando, por ejemplo, Máximo Paz y Villa Mugueta. Villa Mugueta pertenece al Departamento San Lorenzo y Máximo Paz al Departamento Constitución. Y la localidad de Vigan pertenece al Departamento Caseros. Es decir, que hay una zona donde pueden intervenir democráticamente diferentes juzgados, diferentes fiscales. ¿Cuál es la propuesta de seguridad ciudadana? Que la propia zona, la propia región, coordine el abordaje de la estrategia para abordar el conflicto. Por ejemplo, estoy hablando de geografía regional desde la mirada, desde la seguridad comunitaria y seguridad ciudadana. Por ejemplo, Acebal pertenece al Departamento Rosario y Pavón Arriba pertenece al Departamento Constitución. Y hay líneas por las zonas rurales que hay dificultad en ocasiones para ver quién dirige y quién es responsable de la conflictividad. Síntesis, y conversamos con Gabriel y Ariel. Síntesis, nosotros podemos crear la producción de seguridad ciudadana, realizar nuestras propias evaluaciones referentes a nuestras problemáticas que nosotros observamos. ¿Podemos esperar que dirija Santa Fe? Sí, democráticamente, el gobernador es responsable de la seguridad pública. Pero se aconseja, desde los cuadros académicos, que la prevención debe o podría ser descentralizada, no dirigida desde una capital. Porque la provincia de Santa Fe tiene diferentes zonas, diferentes climas, diferentes culturas y diferente capital económico. Es decir, que se puede crear nuestra propia producción de seguridad ciudadana para tratar de abordar y gestionar los conflictos que hoy menciono uno. Los límites interdepartamentales que en ocasiones hay problemas con las recorridas o quién aborda la conflictividad. Opino desde lo técnico, auspiciado por Iván Camacho, entusiasmado con la propuesta educativa de Ariel Rotondo, que me gusta y la sigo y escucho, estuvimos conversando. Bueno, Néstor, en un ratito va a tener la posibilidad de hacerle algunas preguntas a Ariel. Bueno, Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches para todos. Muchas gracias, Ariel, por estar con nosotros. Hoy tenemos una efeméride de un hecho que pasó ayer nomás, hablando irónicamente. En realidad pasó en el año 331 a.C. Como ustedes sabrán, la ciencia de la historia ha establecido diferentes edades para su estudio. La edad antigua, la edad medieval, la edad moderna y la edad contemporánea. Hoy se cumple un aniversario de uno de los hechos más relevantes de la edad antigua, que fue el hecho de la batalla de Gaugamera, cuando Alejandro Magno vence con sus 40.000 hombres a más de 250.000 persas. ¿Por qué es importante ese hecho? Porque tiene que ver directamente con la difusión de la cultura griega o el helenismo, digamos, que es lo que marca nuestra cultura occidental, que hace que se difunda y perdure a su vez por el curso de los siglos, lo que es hoy en día, repito, nuestra cultura occidental. Muy bien. ¿Tiene alguna preguntita preparada para ir, no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Santa Teresa en estos momentos está en el mapa del país, está en el ámbito nacional. En un ratito, eh, lo presentamos y después usted le pregunta todo lo que quiera. Bueno, estamos hoy como invitado, lo tenemos al señor Ariel Rotondo, el rector del Instituto Secundario José Manuel Estrada. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, en un ratito ya los muchachos te van a estar haciendo algunas preguntas. Este modelo secundario, bueno, que se ha dado tanto hay que hablar, a ver, contanos un poquito, hacen una introducción de por qué se tomó este modelo. Bueno, en las últimas horas, los últimos días, Santa Teresa ocupó la primera plana a partir de una nota publicada en Clarín. Tengo que decir que, bueno, esa nota surgió después de una visita que hizo la Bolsa de Comercio Rosario a la escuela, preocupada por algunos aspectos que tienen que ver con la educación y la formación de directores, y, bueno, y trabajar en esto de la transformación educativa. Bueno, a partir de eso se hizo presente un periodista, un fotógrafo de la Bolsa, y ese periodista, ese fotógrafo también era, de alguna manera, tenía vinculaciones con medios nacionales. Bueno, se interesaron tanto en el modelo que elaboraron todo un informe sobre nuestra escuela, y, bueno, el 17 de septiembre, precisamente, es justo el Día del Profesor, y, justamente, la escuela tiene el nombre de a quien se debe la celebración del Día del Profesor, que es José Manuel Estrada, que, bueno, salió públicamente a través del diario Clarín, y después, bueno, vino una serie de entrevistas, Radio Mitre, con la nata sin filtro, también hubo notas en los medios más importantes de la ciudad de Rosario, así que, bueno, ahora, últimamente, la semana pasada, también por Canal 5 y Telefe, y se viene también una nota, una entrevista de una hora, en la semana que viene, se va a hacer pública, precisamente en la TV pública, así que, bueno, todo este modelo, de alguna manera, si se puede decir, explotó a nivel nacional, y ahora todo el mundo está interesado en saber qué es lo que estamos haciendo aquí en Santa Teresa, en la escuela secundaria de Santa Teresa. Bueno, en un ratito vamos a estar desmenuzando ese modelo, charlando con las preguntas de nuestros columnistas. Antes vamos a comentarles lo que pasó, en la Liga Deportiva del Sur y Liga Campesina, con los resultados de este fin de semana, se jugó la última fecha, en lo que tiene que ver con Liga Deportiva del Sur, y bueno, ya tenemos los clasificados a los play-offs, a esos play-offs que arrancarán el próximo viernes con los partidos de segunda división. Vamos con los resultados de segunda división de esta última fecha, Atlético Paz 2, Argentino 0, Riva, Davia 0, Sporting 3, en otro de los partidos, los saltes de Alcorta le ganó 2 a 1, Sportivo Bumbal, aquí en Santa Teresa, Olimpia necesitaba ganar para llegar a clasificar, y así lo hizo, le ganó 1 a 0 a Blanco y Negro del Corta. Independiente de Vigan, colió a Eduardo Gerdo Villamueta por 5 a 1, y firmó a Fútbol Club y le ganó 3 a 1 a San Martín, quedó libre, y el Atlético se va. Lo que tiene que ver con primera división, se jugó la última fecha, como recién decíamos, Atlético Paz, terminó ganando, él no ha tenido un buen torneo, pero bueno, se despidió con un triunfo, le ganó 2 a 0 a Argentino. Riva Davia del Peirano cayó derrotado 1 a 0 con Sporting, el ganador del primer torneo, que con este triunfo también se aseguró la clasificación. Los Andes de Alcorta perdió en su casa ante Esportivo Bumbal por 5 a 3. Olimpia, aquí en Santa Teresa, le ganó 3 a 1 a Blanco y Negro. Independiente, que se jugó a la clasificación, bueno, perdió de local con Eduardo Gerdo Villamueta, y firmó a Fútbol Club y le ganó 1 a 0 a San Martín de Pagón Arriba. ¿Cómo quedaron los play-offs? Para destacar, antes de decir los play-offs, bueno, que Agustín Recia, jugador de Olimpia, convirtió 3 goles en el triunfo de Olimpia sobre Blanco y Negro, y de esta manera está como único goleador del campeonato por el momento. Ahí tiene 16 contra 14 de Emiliano Aramburu, si bien el jugador de firmado todavía tiene algunos partidos porque juega los play-offs, pero bueno, por el momento el goleador es el delantero de Olimpia en Santa Teresa. En segunda división, estos serán los partidos, Olimpia estará enfrentando a Atlético Acebal, Blanco y Negro jugará con Independiente de Villam, San Martín de Pagón Arriba enfrentará a Sporting, y Argentino y firmó a Fútbol Club estará jugando el clásico en estos cuartos de final de segunda división. En primera división, Blanco y Negro estará recibiendo a Fútbol Club, San Martín recibe a Sporting Bombal, Sporting, el ganador del primer torneo, estará enfrentando a Eduardo Gertz, y Argentino estará enfrentando a Atlético Acebal, esos son los play-offs en Liga Deportiva del Sur. Pasamos para ir completando lo que tiene que ver con el deporte, a la Liga Campesina, se jugó la cuarta fecha de Liga Campesina, estos fueron los resultados de los tres encuentros, en segunda división, Atlético Pagón le ganó 3 a 1 independiente de Sargento Cabral, Sportivo Badoy 0 independiente de Santa Teresa 1, buen triunfo de la gente independiente de Santa Teresa, y Campeona de 78 volvió a Pinheiro Athletic Club por 5 a 1. En segunda división, así que a ver las tablas, Campeona de 78 está en lo que es segunda división, el puntero esportivo hoy independiente de Campeona de 78, los tres tienen 5 puntos, en una tabla de posiciones muy pareja, un torneo de segunda división muy parejo. En la zona A, independiente de Sargento Cabral, Atlético Pagón tienen 7, Pinheiro tiene 3 puntos, ahí hay dos punteros, recordad por los dos primeros casos, que estarán jugando directamente las semifinales, el segundo se enfrentará con el tercero de la otra zona. En primera división, en un gran partido, Atlético Pagón independiente de Sargento Cabral, igualaron 3 a 3, Sportivo Badoy e Independiente de Santa Teresa, igualaron 1 a 1, y Campeona de 78 le ganó 2 a 1 a Pinheiro. De esta manera, la tabla de posiciones de primera división, Atlético Pagón en la zona A tiene 8, Independiente de Sargento Cabral 7 y Sierra Pinheiro con 1 punto, y por la zona B, el puntero es Campeona de 78, que tiene 12 puntos, Independiente de Santa Teresa tiene 4, y el Sportivo Badoy 1 punto. Entonces, esto es lo que ha pasado, tanto en Liga Deportiva del Sur, como en Liga Campesina. Bueno, Ariel, contáonos un poquito este viaje que hiciste por Europa. Sí, estuvimos unos 13 días en 3 capitales europeas, el Zinqui en Finlandia estuvimos 5 días, 3 días en Tajín, que es la capital de Estonia, y otros 3 días en Berlín, la capital de Alemania, todo esto también con una misión que es la Bolsa de Comercio Rosario, denominada Innovación Más Educación, y en nuestro caso lo que queríamos hacer era precisamente experimentar el carnet propio, que si se quiere, estos modelos de aprendizaje, especialmente en el finlandés, que ha tenido tanto éxito en los últimos años, en las pruebas internacionales, de desempeño en cuanto a estudiantes, especialmente en el primer secundario. Y bueno, nosotros habíamos trabajado mucho tiempo antes de implementar en el modelo finlandés, así que era de una utilidad muy, muy grande para nosotros estar precisamente en finlandia, viendo cómo se desempeñaban los directores, las escuelas, los docentes y los estudiantes, y bueno, tratar de alguna manera comparar y ver si podíamos incluso mejorar también nuestro modelo. ¿Habría alguna pregunta para él? Sí, yo quiero preguntarte, ¿cuál fue el fundamento que te motivó al momento de pasar por tu mente de decir, bueno, esto hay que cambiarlo, este sistema? Bueno, durante los últimos tiempos, los últimos años, había varias cosas que nos preocupaban. En primer lugar, el 50% de los chicos abandonaba, los que ingresaban al primer año, más precisamente entre el primero, el segundo y hasta el tercer año, la mitad de los chicos que ingresaban abandonaban. Eso nos preocupaba mucho, a veces por repitencia reiterada, otras veces por desinterés, pero bueno, lo cierto es que uno de los dos chicos se iba a ir a la escuela. Por otro lado, obviamente con repitencias, mucha sobredad de algunos chicos, a veces repitencias reiteradas, y por otro lado, también lo que veíamos es que cuando llegaban al quinto año, no tenían decidido la carrera que seguir, eso redundaba en fracaso después en la vida laboral o en la prosecución de los estudios, así que en algunas estadísticas que habíamos hecho de los últimos años, solamente uno de cada diez chicos continuaba una carrera que tenía que ver con la orientación de la escuela. Y también había algo que no podíamos medir, pero sabíamos que era la realidad, es que no todos los chicos que salían de la primaria en nuestra localidad, ingresaban a nuestra secundaria. Muchos iban a estudiar a otras localidades y eso nos preocupaba, nos preocupaba mucho, así que obviamente fueron las primeras cuestiones sobre las que estuvimos trabajando. Sabíamos que teníamos que hacer algo, cuidar, como digo, la trayectoria de los chicos dentro de la escuela, el clima escolar tampoco era el que uno esperaba, mucho de los chicos, también sabemos, muchos papeles dando vueltas, muchos cuadramentos de comunicaciones, un montón de cuestiones que a veces nos hacían perder el centro. que el alumno secundario es el centro. En este momento es el centro. Cuando nosotros empezamos a analizar todo esto, nos dábamos cuenta que, como en la escuela tradicional, la preponderancia se da en los contenidos. La escuela tradicional es muy academicista, de hecho, cuando fue creada, la secundaria era para generar nuevos dirigentes dentro de la sociedad. Así que fue muy elitista. Y algo de esa tradición elitista se fue trayendo a través de los años y en este momento, obviamente, con la obligatoriedad de la educación secundaria y con otras cuestiones que tienen que ver también con cuestiones socioeconómicas de las familias y, bueno, también esto que produce ciertos desnamblamientos en las familias, chicos que se mudan de una localidad a otra. Bueno, hay un montón de cuestiones nuevas que nos hacían pensar en que debíamos hacer algo para cambiar la situación, por lo menos desde la escuela. Saludos a mis compañeros del norte, compartiendo la mesa, Ariel Rotondo, rector, Instituto Secundario Estrada de Santa Teresa, nivel secundario está aplicando nuevo modelo de aprendizaje. Y, como decía, este modelo está centrado, este nuevo modelo, que tiene mucho de, también, algunos modelos de los años 60, y como les dije, algo también de esto de inspirarse también en el modelo finlandés, pero realmente es un modelo que está centrado en el estudiante, con dos premisas. La primera es acompañarlos en la elección de la vocación, de que cuando lleguen ellos al egreso tengan decidido qué es lo que van a hacer, por lo menos dentro de las posibilidades que puedan existir. Eso no asegura, obviamente, que le vaya bien en la universidad o en el mundo del trabajo, pero, bueno, es necesario hacer una contribución para eso. Y, por el otro, el desarrollar en ellos es un proyecto de vida, acompañarlos a desarrollar un proyecto de vida, saber qué quiere ser una persona más en esta etapa tan difícil, en la edad más difícil que la que transita por la escuela secundaria. Pergunta, Ariel, el alumno secundario hace una creación de sus proyectos. Sí, intentamos que ellos empiecen a saber quiénes son, qué es lo que les gusta. Bueno, además, todo en un clima mucho más ameno, mucho más responsable, adquiriendo autonomía, manejo de los tiempos, también adquiriendo algunas habilidades que tienen que ver con esto de aprender y seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Hoy sabemos que el ser humano puede aprender hasta la entrada de edad, así que, bueno, Justo vino en Santa Teresa mando un saludo a Guillermo Rato que me invitó en la reunión, vino el economista Salvador Discléfano y dijo que en la reunión que hay que cuidar las creaciones regionales, la opinión y el consejo que daba como está la economía ahora, todo lo que sea regional, empresa, educación, seguridad, aconseja respetar y cuidar las creaciones, innovar y crear porque el mundo cambia totalmente. Compartimos desde la seguridad ciudadana que no hay fórmula de abordar el conflicto, puede ser centro de derecha o de izquierda, se opina desde todos los cuadros académicos, sea un poco en un poco, no todo mantener el orden, no todo penas y aumento de penas, un poco de constructivismo, un poco de enseñanza, un poco qué quiere el actor involucrado en la sociedad, es decir, que compartir a él, que puede crear una persona, no esperar que el papá Estado diga, a ver papá Estado, ¿qué hago? respetando al Estado, compartiendo la democracia. Yo creo que si lo entramos a analizar, bueno, el gran pensador Juan Jacobo Rousseau, autor del contrato social, tenía una obra muy famosa relativa a la educación que se llamaba El Emilio de la Educación, en él así hincapié en que la clave para que tenga éxito la educación de un niño era educarlo conforme a sus intereses y en libertad, o sea, creo que aquí lo que es revolucionario es tu intención de cambiar el sistema, porque esa forma de educar ya ha sido prevista históricamente. Sí, a ver, también no se trata de cambiar el sistema, nosotros lo que hacemos es modelar otra forma de aprendizaje. El sistema educativo, todo lo que tiene que ver con la normativa, el sistema educativo nosotros no, en ningún momento, lo pusimos en duda porque no nos corresponde dentro de la escuela. ¿Qué quiero decir? La gradualidad del primer o quinto año, la edad que tiene que tener, las condiciones para que pase de un curso a otro, las condiciones que tiene que tener para que egrese del nivel, todas esas cuestiones nosotros no nos metemos, por decirlo, pero sí nos metemos en modelar una forma de aprendizaje que permita, en primer lugar, facilitarle a los chicos esta autonomía que les permita a ellos ser creativos, innovadores, eso se hace en un ambiente de libertad. A veces nosotros vemos esta imagen de la escuela en donde el director es una persona con una autoridad que necesita de alguna manera poner atención y llamarle la atención a aquellos que no van por el camino correcto. Y sin embargo, la visión que se tiene ahora es una visión en donde es el adolescente el que tiene que encontrar el camino. Y el adulto es una guía, un facilitador, alguien que los ayuda a encontrar ese camino y los acompaña porque no es una cuestión fácil. Sí, sí, nos acompaña el proceso congresivo. Hay mucha gente que viene a conocer el proyecto. Me quería preguntar si habías tenido apoyo de las autoridades con respecto a eso. Nosotros hemos tenido en los últimos dos años visitas casi mensualmente de distintos ámbitos. De hecho, al principio de este año una red de aprendizaje de la provincia de Buenos Aires dependiente de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia estuvo presente con más de cerca de 20 personas para aplicarlo dentro de la provincia de Buenos Aires. No hemos tenido apoyo directo de ninguna autoridad ni municipal ni provincial ni nacional. Lo que sí estamos sin nosotros conscientes de que todos los cambios que implementamos son cambios que están de acuerdo con la normativa y de hecho el primer tiempo mientras estudiábamos ciertos modelos de aprendizaje de todo el mundo e incluso nacionales también estudiamos todas las normativas como para que todo lo que nosotros podamos implementar a partir del cambio modelo no sea fuera de esa normativa. Entonces, desde ya no necesitábamos ninguna aprobación de ningún ministerio de ninguna secretaría porque lo que estábamos haciendo era completamente digamos acorde a las normas e incluso a las políticas educativas de la provincia de Santa Fe que son en primer lugar la calidad educativa la inclusión de todos los actores de todos los adolescentes en este caso en nuestro caso y también esto de conseguir una escuela que sea una institución social más algo separado a veces de lo que son las instituciones de la localidad. Ahí estuvo Finlandia y Alemania ¿Alemania tiene problemáticas en la educación también? Alemania no tiene Finlandia lo teníamos hace 3-4 años como uno de los países con mayor rendimiento en las pruebas internacionales PISA Alemania tiene una educación muy tradicional de hecho no tiene buen rendimiento a nivel secundario lo que tiene Alemania es un desarrollo de lo que ellos llaman educación dual que es una formación que se da después del nivel primario y que tiene que ver con la formación dentro de las mismas empresas ellos tienen una vez que terminen la secundaria por un lado pueden ir a estudiar a la universidad y por el otro pueden ir a empresas a formarse dentro de esas mismas empresas y obviamente teniendo mucha mayor posibilidad de ser empleado después en el futuro más allá estamos hablando de la previa más allá de como rector profesor responsable porque tenés familia mucho tiempo dedicado para hablar así soltando un poco el rol mucho tiempo dedicado a la escuela ¿no? llamados programas más allá de lo que es lo estrictamente pedagógico a lo que dedicamos muchísimo tiempo bueno a partir del año pasado decidimos que debíamos de alguna manera socializar dar a conocer nuestro modelo de aprendizaje porque creemos que también nos lleva a esto a ver de alguna manera ser ejemplificadores difusores de que son posibles los cambios que no hace falta como vos decías esperar nada desde el Estado desde nadie y empezar a cambiar desde lo más bajo y bueno y detrás hay un equipo tuyo exactamente eso también lo que iba a decir es todo un trabajo de reculturización docente que esto también va a llevar después consecuentemente una reculturización de las familias nosotros creemos que el cambio va a ser definitivo cuando los mismos adolescentes que hoy tenemos estudiando sean los que sean padres de los que en el futuro van a estar estudiando en nuestra escuela así que creo que es un proceso que lleva su tiempo hablamos de 20 años nosotros trabajamos cada 5 el año 2020 vamos a estar terminando la primera etapa que tiene que ver con la evaluación y después bueno es un proceso de mejora continua pero como digo los procesos son lentos no esperemos los resultados de un momento al otro pero sin embargo hemos tenido mejoras en estos 3 años de implementación que son justificativas tenemos que suprimir ese gran mal argentino del corto plazo exacto nosotros pensamos mucho en el futuro y además estamos hablando de adolescentes y estamos hablando del futuro así que precisamente de eso se trata de trabajar para adelante y tener metas objetivos y focalizarnos en esa meta de objetivos estamos en los últimos minutos de este programa así que las últimas preguntitas para Ariel yo desde desde lo técnico auspiciado por Iván Camach de Máximo Paz desde la mirada de la seguridad pública seguridad comunitaria lo primero que se mira la familia y la escuela las bases de la sociedad el encuentro el club el encuentro nombro otras problemáticas se podría conversar nombro una técnica de jurisdicción otras problemáticas se podría comenzar comenzar a conversar referente al transporte desde la mirada de seguridad vial cuando nuestros hijos se trasladan a otros pueblos referente a salidas que deben tener la salida pero comenzar a mirar en que viajan donde viajan desde el punto de vista educativo para prevenir siniestros accidentes lo dejo como inquietud lo seguimos conversando más adelante bueno nuestro director nos hace señas que ya quedan los últimos minutos bueno queremos agradecerte Ariel por haber participado en nuestro programa cuando las charlas son interesantes pasa rápido la verdad que esta ley ahora pasó volando así que bueno muchas gracias algo más para ir cerrando no simplemente en primer lugar agradecerles a ustedes por el espacio que brindan y muy agradecido también por toda la discusión que se ha dado de la escuela y esperemos que esto sea en realidad beneficioso para toda la sociedad y que de alguna vez por todas empecemos a trabajar en la educación también en largo plazo con misión de cultura José Ingeniero siempre decía que todo cambio genera una enorme resistencia en toda la sociedad y si este es el camino o tarde o temprano va a prevalecer bueno muchas gracias Néstor gracias a Ariel y nos vamos a estar reencontrando entonces el próximo lunes el próximo lunes con otro programa más del interés de los pueblos nos esperamos entonces el próximo lunes por el interés de los pueblos